¿Qué es el equipo de la infraestructura? ¿Qué es el equipo de la infraestructura? Esto no solo va a tener lo que es un centro de salud clásico, sino que en la primera planta se instalaron equipos que están haciendo seguimiento de casos estrechos. O sea, contactos con los pacientes que tienen coronavirus, que la idea es que se queden en su casa porque probablemente sin saberlo estén contagiados y contagiando. Estamos pidiendo a toda nuestra sociedad que tenga una conciencia muy grande y también, como lo dijimos siempre, lo que nos viene salvando es la solidaridad del pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde el que puede cuidar al otro lo hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!